hola mis por fin bienvenidos al resumen de la fecha 21 de la liga 2 este torneo ascenso aquí en el perú que está de candel en serio hasta la jornada pasada no sabíamos quién iba a campeonar y porque saben que el campeón de esta liga 2 el que es que primero de los poderes de los 22 partidos que hay estallidos va a tener directamente y hasta esa hasta la semana pasada no sabemos quién va a ser a podría ser grado podría ser su llana puede ser el auris el cienciano pero esta semana al culminar esta 21 jornadas ya sabemos quién es el que tiene la primera opción y es el cienciano del cusco el cienciano del cusco la siguiente jornada si es que gana el santos en cusco que es muy probable va a ser directamente no importa lo que pasa con su llano lo que pase con el auris o lo que pase con el grado no va a pasar nada sin si no el repito gana en cusco se acabó no hay mucho más que acceder a y los únicos otros equipos que podrían quitarle ahí las a chance hacen directamente son el atlético grado el su llana y el santos el auris ya con la derrota de semana se despidió ni modo que hacer los amigos de chiclayo no van a poder ascender directamente en esa liga o tendrán que ver si que en cuadrangular con el copa perú pueden ascender pero hasta ahora sabemos que este cienciano es el que tiene la primera chance para ascender la siguiente jornada si es que le gana al santos que le repito es probable porque la madre equipos por decir todos el amor equipos en cusco han sido hasta goleados así que mucha felicidad por el amigo el cienciano cusco pero ojalá que no se derran porque el partido que seguramente será el domingo en la tarde va a estar a estallo lleno porque seguramente la hinchada de cusqueña después de tantos años van a ver el cienciano ascender a liga 1 pero todavía no se diga nada no la salar vamos a hacer que esta jornada ha sido de candela porque también quiere decir que en el descenso ya está en todos los días hacemos que más escender a la copa perú pero también el acceso a los clubes está también ahí no picante así que vamos contra esa jornada que está ha sido impresionante y empezó la jornada del sábado 2 de noviembre a la una de la tarde en el estadio césar flores marigorda donde el juan auris pierde lamentablemente 2 a 4 con el cienciano del cusco esta victoria le ha dado alas al cienciano de hecho el sábado lo ponían como puntero absoluto por un par de horas hasta que juega el suyana la cuestión que el cienciano gana un partido que dio un partidazo este le decíamos en estadio de lambayeque porque el juan auris ha estado también lleno está replete de césar flores marigorda a los 7 minutos de penal córdoba ponía el 1-0 para el equipo del auris luego el mismo córdoba con un golazo de media cancha los 18 ponía 2 a 0 y en la fiesta era un júbilo los amigos de chiclayo está ya sabían en la liga 1 ya están haciendo fácilmente sin embargo el cienciano revive este caso un autogol del mismo córdoba que había hecho un doblete ahora es un triplete pero en caso mete un autogol a cuestión que a los 22 minutos nada más apenas tres después lo que se ponía el 2 a 0 ponía descuento era el 2 a 1 fue el del auris y metía a mí el cienciano y mucho más con el suyo un tiempo cerrato este jugador que estuvo en el pirata pero eso no lo soleó mucho porque no sabía lo que era hacerle goles a sus paisanos la cuestión que a los 55 ponía el 2 a 2 era un empate bien pensado la gente no se miraba las caras en el estadio aquí en el norte porque se le escapaba la victoria fácil que tenga 2-0 era 2 a 2 y mucho más cuando vega le sacan tarjeta roja este jugador del auris y juan 10 del auris contra 11 el cienciano y esto aprovechó el decisión el cusco para poner el tercero este caso romagnoli el argentino a los 74 minutos faltando 15 muy poquito ponía el 3 a 2 y se resta goleada el mismo romagnoli de penal a los 88 minutos sea la estaca última era la última clave en la tabú de este auris que lamentablemente les repito no va a poder ascender directamente a la liga uno va a tener que esperar pasar los play-offs del liga 2 luego ingresar al cuadrangular final con el equipo de coca perú y ver si puede ascender a la liga uno pasamos luego a las 3 y 30 la tarde en el estadio romulo show cisneros de chancay donde el deportivo copso le gana 3 a 0 los caimanes a este partido la primera decía no pasa nada con copso no pasa con caimanes pero es un partido muy clave para el copso la el partido que definía si es quizá a playoffs o no si bien este copso ya hace rato decíamos que no iba a ascender directamente me instaba a cerciorarse de que iba a ingresar play-offs y le hace ya que los play-offs dan acceso luego la cuadrangular final de aqua pero y poderlo ascender así que lo hace y esta victoria ya los mantiene en playoffs vamos a decir que se van a descansar porque recuerden que del segundo al séptimo juegan playoffs pero solamente del segundo y el tercer lugar van a descansar la primera fecha y luego del cuarto hasta el séptimo van a jugar una especie de sin finales luego jugarán la otra con los que han descansado en la cuestión que esté con sol falta ver nada más si es que se descansará la primera jornada o si es que va a jugar los partidos de blogs la cuestión es que le gana al caimán es muy bien un equipo que está descendido hace rato que también sabemos que tiene planes económicos y que seguramente si va a querer jugar la copa perú va a tener que absorber sus problemas económicos la cuestión que el con sol le gana 13 los goles fueron en diego mayor a un ex jugador de fútbol profesional aquí en la liga 1 a los 52 minutos ponía el 1-0 porque el primer tiempo había acabado 0 a luego gutiérrez a los 54 ponía el 2 hacer la tranquilidad para este cop sol y mucho más cuando israel can a los 88 minutos ponía el tercer marcador estos sentencias le decíamos este consuelo se mantienen los playoffs y vamos a ver qué ocurre con lo de masa porque hay que ver lo que pasa con el guaral o el comerciantes unidos que entró a ser el que dispute el último cupo para los playoffs pasamos luego al domingo 3 noviembre al estadio municipal de bernal donde el atlético ahora o le mete una goleada 4-1 loretto a decir que este partido se suponía que el grado iba a ganar fácilmente y loretto también está descendido ya saben que a la parte del sport victoria van a ser dos más allá descendo el caimanes y también ya descendo el loretto por si acaso así que este grado ha jugado su último partido en liga 1 dura pero que como que uno de partidos falta una jornada más pero la última jornada del grado juega con el sport victoria ya saben que el sport victoria equipo de ica ya ha sido separado ligados así que cualquier rival que juegue contra el sport victoria automáticamente le hago al cover 13 de goles y tres puntos más así que el grado no la juega en liga 2 de hecho juega ya el juez la final de la copa bicentenario con el huancayo y después va a esperar seguramente lo ocurra con esencial nada porque este grado la única forma para que sea cambio en de liga 1 y puedas tener directamente a la liga 1 es que el sincero no gane en cusco así el sincero no gana en cusco y no gane su ya ni lo demás entonces podría hacer directamente así que el grado solamente le queda esperar a los goles fueron de barrueta en este caso loretto da la sorpresa a los 14 minutos ponía a ganar el sport leto la gente mira las caras aquí en el estadio no podía creer sin embargo aparecería negra a los 45 minutos para este atlético no pone el empate 1 1 y muy merecido porque hasta que el partido era todo el grado un equipo que en el norte te domina fácilmente y te gana a base del calor la gente del estadio la cuestión que se lo empataba pero lo aparecería hacen a los 50 minutos para poner el 2 a 1 y esa sea justicia porque este momento era amplio dominador de ese partido también aparecía otoya a los 62 minutos para poner el 3 a 1 y hace un poco más de justicia porque de verdad el grado fue mucho mucho más que este proyecto y mucho más cuando ronald huaca a los 62 minutos ponía el cuarto el marcador y era mucho más normal cierto porque este grado con el calor del norte el color del estadio el buen fútbol que tiene la buena plantilla que tiene este grado ponía ya el cuarto gol y la mayor equipos acá en bernal se quema en serio salen goleados por este grado que creo que es un equipo que merecería estar en liga 1 pero vamos a ver que le depara todo el destino hacerse que esencial no repito el grado la única forma para que hacían directamente a liga 1 es que el sencino no gana si es que el sencino no gana el fin de semana que sigue pues podría este grado es una chance para precampeonar y ascender directamente pasamos luego a la 1 de la tarde en el estadio municipal de nazca donde el santo sudo club le gana 2 a 1 a la unión guaral era otro partidas oa el santos no quería por el paso y quería tomar de las chances de poder ascender directamente a liga 1 el guaral se jugaba el acceso a los play-offs a porque ahorita el guaral está fue de play-offs y ello significa que este año no va a poder ascender una pena por el equipo guaralino que es un bicampeón nacional ha sido en los años 80 70 un muy buen equipo lamentablemente no está haciendo una buena campaña salidos empezó con todo por si acaso era un equipo que era al menos en la previa un favorito para ascender directamente sin embargo los partidos de local que no ha ganado debido también que no ha ganado lo ha mantenido fuera esa chance la cuestión que ahorita está fuera de play-offs y la siguiente jornada tiene que ganar sí o sí y esperar que no dan el comerciante porque si no se va a quedar con la mano vacía este santos también le decíamos un equipo que necesitaba ganar acá en su estadio de hecho es el último partido en su estadio porque luego tienen que evitar a cusco ahí es el gran definidor porque si el santo saca una victoria en cusco que no lo ha hecho nadie en liga 2 nadie ha ganado en cusco a lo mucho empató justamente el guaral en guaral hace un par de semanas empató en el garcilazo del cusco 0-0 y es el único equipo que ha sacado puntos del garcilazo todo lo demás han sido goleados humillados por el senciano o qué pasa en la haciendo jornada este santos porque le repito si el santos no sale a ganar a cusco no va a poder hacer directamente y habría que ver qué pasa con el suyana también por si acaso y el atlético grado la cuestión que este santos gana el partido y eso que se pone adelante el guarala con goles de gonzález vigila los 10 minutos ganar el equipo guaralino y con ese resultado está ingresando a los playoffs este guaral sin embargo bautista del santos a los 47 minutos pondría el empate uno a uno la gente se le volvía el alma al cuerpo a la gente del nazca que fue en gran cantidad al estadio estaba no yo celebrando pero estaba tranquilo y feliz y mucho más cuando kenji barrios uno de los favoritos la afición a los 70 minutos ponía el 2 a 1 después esto fue un ajuste brutal ahí hoy el partido por las redes sociales y la gente está que ajustar el resultado hasta el final del encuentro o incluso dan más de cinco minutos de reposición una cosa increíble acá en eso estadio en nazca la cuestión que acá de partido victoria de santos victoria de local y vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha en cusco y para cada jornada vamos a las 3 y 30 de la tarde el estadio los chancas en andahuaylas donde el santa rosa empata uno a uno con alianza atlético de su llana este era el puntero que visitaba la altura andahuaylina era complicado y hay que decir también que esta semana lamentablemente hay declaraciones del presidente de santa rosa íñigo que dice que sus jugadores han estado en un tema de apuestas deportivas tamaño de partidos por apuestas deportivas lamentablemente una entrevista se le escapa diciendo que sus jugadores mismo le han dicho a este presidente de santa rosa que le ofrecieron del suyano un par de un billete un algo de 50 mil soles para que se eche en este partido pero no es que él haya afirmado que eso ha ocurrido sino que su jugador le dijeron que éste había pasado pero de una prueba de esto el presidente lander alemán de este suyano se enfadó bastante y dijo que iba a denunciar a cualquier persona que esté injuriando al suyano y la reputación del equipo la cuestión que este partido estaba en el ojo de la tormenta estaba en la picota a ver qué pasaba acá la cuestión que este encuentro vimos el partido en red o sea también en la altura y fue un partido normalito no se vio la verdad un tipo de amaño cosa parecida porque este santa rosa con un empate y eso que estaba ganando a con gol de calera los 38 minutos ponía el 1-0 el equipo de santa rosa tenía una mínima pero mínima posibilidad de ingresar a los playoffs si ganar este partido al siguiente y lo está haciendo bien de hecho este santa rosa creo que mereció más de un gol en este partido sin embargo suyana a los 84 minutos de penal víctor perlaza ponía el empate el suyana y si bien no le da la punta este suyana tiene que esperar que el cinceno pierda si el cinceno pierde o al menos no gana en cusco el suyana con una victoria final en su estadio frente al comerciantes unidos que se juega el acceso de playoffs así que es otro partido difícil si es que esto ocurre el suyana podría campeonar y hacen directamente a pero le repito va a ser un partido difícil por más que sea en el campeón 36 en su llana forma que tienen la hinchada de su favor y según de estará de bote a bote ese estadio el comerciantes unidos es un equipo que después de que vino su nueva presidente está mucho mejor está yendo hacia arriba así que se juega su única última jornada para ver si ingresa a los plios y este suyana se inciende directamente a liga aún si yo la tal de posiciones vamos a ver que primero esté el cienciano por si acaso ahora tú dirás pero por qué pone al grado primero en este caso se dan cuenta tiene 22 partidos jugados porque el hecho ya la siente jornada juega con el sport victoria y eso le da automáticamente tres puntos más más tres goles así que en esta tala de posiciones han puesto ya al grado directamente pero con un partido de más contando en el partido con sport victoria pues está con 43 puntos a dos puntos si se está el cienciano que le repito así el cienciano le gana al santos va a superar en puntos al grado y campeonaría y al final escendería así que el cienciano teóricamente el cienciano esta jornada 21 está puntero contra en 41 puntos pero en la práctica el grado es el que tiene 43 la cuestión que el cienciano está con 41 y si gana haciendo no hay nada que hacer el cienciano está con 40 puntos está ahí también creativa de que el señor no gane es el señor no gana otra jornada y gana su llana podría entonces ascender este su llana si en este caso santa con 40 y si exactamente igual así el santos gana en cusco y no gane su llana podría tener también directamente este equipo de nazca lo del auris ya con 39 puntos es imposible ya el auris no va a campeonar lamentablemente se va a quedar sin la chance de ascender directamente pero todavía podría pelear en playoffs de ligados y luego en la copa perú para ver si lo acuerdan gola de copa perú para ver si que asciende luego el deportivo copso el que ya con la victoria 3 a 0 contra los caimanes ya aseguró su cupo a los playoffs luego está el comerciantes unidos en el último puesto en el séptimo puesto está con 33 puntos y a dos puntos se encuentra el guarala y la cosa está complicada igual al un equipo histórico en nuestro fútbol profesional estás fuera de todo lo que todo lugar no le da chance a nada así que la cinta jornada el guaral tiene jugar con el cop sol en guaral tiene que ganar ese partido esperar que el comerciante se ensuyan a pierda ciertos a la costa me ha complicado más que todo en esta parte de los playoffs y también para ver quién campeona pero está interesante porque la parte de hoy está ya toda definida el santa rosa no vaya por nada ni juan y por ascender ni juan por descender porque el escendido ya es el polo reto que está con 18 luego con 8 puntos una lágrima lo de los caimanes toda la temporada de ligados ya saben que el productor está descendido y este caso ya lo han separado hace tiempo por falta de pagos así que la última jornada que seguramente haremos muchos directos al respecto estará de candela no se olviden por fin que estamos pronunciando productos en la tienda de tispring la tienda oficial youtube estamos con las colcomanías con los polos con las poleras con las tazas estaremos infinitamente agradecido que nos puedan colaborar y si no es así también está la opción de los super chats en los directos que hacemos de la liga 1 en la liga 2 de la copa y centenario y la copa perú de la selección de fútbol que ya juegan los amistosos porque es el canal de fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau y